Amanece, despierto y levanto Lo primero que hago es colocar la stanton Pongo música de Booju Banton, Akenaton, Eric Clapton Cojo llaves, veloz como el ave Hay un detalle que me raya bastante Y es que en la calle no hay nadie Escucho como silba el aire Empiezo a andar, a caminar Estoy empezando a estar preocupado En tanto me largo, no miro a los laos No vaya a venir un pirao Mira hacia abajo, ventana abajo Que extraño resulta librarse del tajo Buah, que raro me quedo helado El cielo nublado, yo pensando Que estoy solo como la peli de Will Smith Ningún perro correteando está por el jardín Los extraterrestres quieren devorarme a mí Y no veo a nadie para que me cuente ¿Qué pasa aquí? A lo lejos veo un reflejo Puede que humiente, igual es un viejo Imprudente acercarme al puente Igual lo intento, pero lentamente Ando como un yaguar en la jungla Soy la sombra para que no me descubran Tengo dudas, odio las aventuras Estoy cerca, la boca seca Pillo una roca por si se acerca Una estaca por si ataca Y se la clavo en la traquea Delirando, pensando, alucinando Medio llorando, esquivando Todo lo que pueda hacer ruido Tengo que pasar desapercibido Alma, besando, campuño, duracán, cárter Maestro, sexto, dan, debús y doy cárate Así que apártate si no quieres ver Enfrente de este vehemento Un torrente de muerte que es fuerte si sales con dientes Mi corazón a cien Una luz roja ilumina mi sien No apunta bien Es por el viento violento Creo que están en un tren Pienso en un plan No quiero que descanse en paz He de llegar a ese tubo de gas Y explotar el butano Con una acerilla encendida Pienso que debo actuar Miro mi mano La llevo con sangre Debido cortarme El rastro que deja en mis glóbulos rojos Puede delatarme y matarme He visto sus ojos Los tiene de lobo Espuma en la boca Por hambre de carne Empiezo a asustarme No sé lo que pasa Le pido al señor que me salve El silencio se apodera De mi mente en guerra Si no vienen de la tierra Será mejor que mueran Usaré mi grappling Greco-romano de Matserra Mi vena guerreras Termina mejor que una motosierra Algo me aprieta la nuca Con mucha presión La situación me produce un shock De un empalme de cable Cortado en un cuadro de alta tensión Y con decisión le doy un tirón Lo agarro en mi mano como una pitón No me doy cuenta Junto las puntas ¡Pum! ¡Menuda explosión! Alma besando Gran puño de una canca Maestro sexto Dan de bus Y doy karate Así que apártate Si no quieres verte Enfrente de este demente Un torrente de muerte Que suerte si sales con dientes Alma besando Gran puño de una canca Maestro sexto Dan de bus Y doy karate Así que apártate Si no quieres verte Enfrente de este demente Un torrente de muerte Que suerte si sales con dientes Que suerte si sales con dientes Un torrente de muerte Que suerte si sales con dientes Gracias por ver el video